Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores que te pido, amores tengo, a ninguna querida o deja de estar, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores que te pido, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Tradiciones, la malla, en el pueblo de Pujayo. Lo vamos a hacer en dos partes, una de ellas ya posiblemente de todos ustedes la hayan visto, porque se emitió hace ya algún tiempo, era la bajada de la malla de estos montes altos. Cómo la seleccionaban, cómo buscaban que coincidiera la punta con la coz, con los empalmes que va a haber en esta malla. Y luego ha habido un proceso largo, de bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque en esta época los mozos y los no tan mozos de este pueblo de Pujayo tienen sus quehaceres, la hierba, que es lo más importante en esta época del año. La malla tiene que estar plantada el día de San Lorenzo, que es el día 10 de agosto, y se bajaba creo que a finales de junio, primeros de julio, no recuerdo bien, pero bueno, hace tiempo. Todo este tiempo, pues cuando ha habido un día nublado y había tiempo para hacerlo, los mozos y no tan mozos venían e iban limpiándola, limándola, quitándole nudos y demás. Pero todo esto mejor que nos lo cuente el invitado que tenemos hoy aquí con nosotros, el de Ramón. Ramón, buenos días. Buenos días. Que lleváis con la malla en el pueblo, como digo, un mes casi. Pues desde el día 24 de San Juan, el día de San Juan, la bajamos. Lo que yo decía, finales de junio, primeros de julio. Que este proceso se puede hacer rápidamente, pero coincide que es la época de la hierba y todo el mundo tiene algo que hacer, ¿no? Pues por eso precisamente antes la bajábamos igual casi 10 días antes, pero fallaba mucha gente porque no podían ir. Tenían hierba y no abandonaban para ir a eso. He dicho que los ratos de nublado, que no hay para hierba y tal, vienen los mozos, a lo mejor hay menos mozos. Pero mozos. Porque todos los pueblos es de los que están pecando, que cada día hay menos mozos. Los más mayores son los que acuden aquí. Mozos hay pocos de aquí. Quedan cuatro. Y se dedican a andar de fiesta y no. Porque yo al decir los mozos, esto era una costumbre que prácticamente hace años lo hacían los mozos. Los mozos, los mozos. Igual que las fiestas, lo hacían los mozos. Y al final nos cargamos los menos mozos ya con ello. ¿Y tú qué crees, Ramón, que al paso que lleva esto, dentro de unos años mozos no hay, los mayores ya vais a ser muy mayores, que se van a perder estas costumbres? No quisiéramos. Yo voy a tirar hasta donde pueda, pero claro, los años no te perdona. Ya no, pero llegaremos a ver. Yo creo que algunos mil o esta gente pueden cogerlo. Ya, pero que quedan pocos, como decíamos. Bueno, pero si la coge esta generación, tienen para otros 30 años. Que tienen ahora 33 o 34 años, estos tienen para otros 30 años, por lo menos, hombre. Bueno, pues que decir que las fiestas ya son pasado mañana y quedan los últimos retoques, empalmes, ¿qué es lo que vais a hacer? Ahora nos vamos a dedicar a hacer el empalme y a caldarla un poco más y prepararla ya para mañana, que es el día que la vamos a levantar. El sistema de levantado, yo voy a estar aquí cuando la pongáis en vertical, pero más o menos... Hay más zonas en Cantabria, que yo sepa, hay otras dos, en Silio y en Tresviso. Pero, ¿se pone en vertical en todos los sitios igual o no? ¿Tenéis diferentes maneras de izarla? La de Silio y la nuestra, yo el Tresviso no lo conozco. La de Silio y la nuestra, parecido. Lo único que ellos no usan es traste, que nosotros lo usamos por seguridad. Porque si igual falla y cae, el traste como es muy fuerte, pues ya lo aguantaría para que no... Pero lo demás, la maroma, las tijeras... Sí, más o menos. Más o menos parecido, los de Silio y nosotros. Bueno, pues que hoy ha amanecido el día así un poco nublado, igual alguno todavía queda algo de hierba, porque no ha venido... Sí, no, ya casi hemos parado para estos días. Pero eso, que la fiesta es pasada mañana y la malla ya no puede esperar más. No, no, no puede más. Yo ya, precisamente, yo he dejado ya de domingo sin hacer hierba ni nada. Yo ya me dedico a esto hasta el viernes. Pasando el viernes me volveré a ver si viene buen tiempo ayer, si no, nada. Bueno, pues yo, Ramón, lo que voy a hacer es coger poco a poco todo lo que vayáis haciendo y sí que te pediría, si hay alguien, alguna persona mayor, que recuerde cómo era la Oda la Maya hace 40, 50, 60 años, que me la presentes. Este Serafín, Serafín, este hombre la plantó, este es de los más, el único que queda de aquella gente, Eli Mesio, de estos los plantaron en su tiempo. Vale, pues poco a poco voy cogiendo una imagen del empalme que le vais a hacer también hoy, con unas argollas metálicas, ¿no? Sí, bueno, le metemos también unos tornillos para presionar bien y después le metemos los aros para que eso quede totalmente, que no falle, porque si falla la malla. Vale, pues no vamos a perder tiempo, no vaya a ser que salga el sol, dejes todo aquí, te vaya el sal de hierro, así que vámonos a ello, ¿vale? Venga, pues vamos a ver cómo van preparando la malla. Bueno, pues ahí tenemos cómo con la moto sierra, sierran en forma de chaflán para hacer el empalme. Y aquí tenemos la largura de la malla. Bueno, ahora tenemos cómo han hecho una de las partes de la malla, cortada de más a menos, en chaflán para que acople con la otra cuando sea cortada de igual manera. Ramón, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora? Poner un poco, planificar un poco el empalme para que coincidiera con el otro, ¿sabes? Sí. Como tenemos que sacar de aquí la medida para la otra. Para quien no lo conozca, la herramienta con la que lo estáis haciendo se llama rasera. Sí, exactamente. Una rasera. Sí. Bueno, tenemos que hay mucha expectación, viendo cómo prepara la malla. Bueno, pues ahora van a proceder a ponerla junto a la otra para que los empalmes sean perfectos. yΔio. No, hay место. Tomas. Also, antes de empezar. Bueno, pues ya parece que estáis con eso. Ya, sí. Bueno, pues ya estáis. Claro, sí. Bueno. Bueno. Bueno, pues ya estáis diciendo que hay que vale. Bueno, están tratando de ponerla en línea para que el empalme sea perfecto. Bueno, pues ya han conseguido ponerlas en línea y colocar el que tiene el chaflán hecho sobre la otra para marcar y cortarla. Bueno, pues por fin ya parece que la tienen y ahora van a proceder a hacer el corte en la otra. Bueno, pues ahí tenemos ya como están marcando. ¡Gracias! 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 Y ahí vemos como la están repasando para que acople perfectamente con la otra. Bueno, pues ahí tenemos como le colocan la regla para saber si hay que quitar de alguna zona. Bueno, pues ya piden refuerzos porque van a proceder a colocar el empalme uno sobre otro. peña de Pujallo se llama la malla, entonces voy a echar un trago a salud de la peña y el pueblo de Pujallo. ¿Y la malla? Este pedazo es el que le vas a quitar la última hora, porque luego lo que vas a perder aquí lo vamos a ganar allí abajo. ¡Qué rico está! Bueno, ahora lo que han hecho es amarrarla provisionalmente para saber de dónde tienen que ir quitando para que quede el empalme perfecto. ¡Venga! 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 De ahí... de ahí... hablábamos antes que es época de hierba, que va muy atrasada por la cantidad de días que ha llovido, y ahí tenemos, un ganadero haciendo el transporte… ¡Aquí tiene el enganche de la punta roto, ¿no? El de ese terceiro nudo ahí. Sí. Le habren cogido alguna vez, le ha hecho un nudo grande… Y le hemos puesto al revés ahora, Felices! Bueno, pues aquí tenemos a Ramón, que está echando las últimas ojeadas, allá la tienen amarrada Ramón ahora que vais a proceder a taladrarle para poner tornillos aparte de los tornillos que más lleva tres aros pero lo primero los tornillos y luego ya se repasa a los sobrantes vamos a ver bueno pues ahí comienzan a perforar tenemos como lo están haciendo un poco de casa para que se esconda la cabeza del tornillo tenemos como le están colocando los tornillos bueno Ramón los tornillos ya sujetándolo que hay que hacer ahora pues ahora vamos a cortarlos al ras para que no eso y para que se pueda seguir cepillando para arreglarla para tomar medidas para los aros y ya por último los aros no ahora que toque eso las pondremos en orden y ya para los aros nada no te preocupes por eso Nini que eso lo ahí tenemos como le están cortando los sobrantes del tornillo para poder cepillar bueno pues ahí tenemos donde se ha realizado el empalme tenemos que estar tratando de refinarlo al máximo posible para que no se note para que se note lo mínimo el empalme bueno pues nada hemos estado al pie de la malla viendo todo el proceso de limpieza de empalme y nada ahora quedan unos minutos hasta que le coloquen un par de argollas metálicas que son las que sujetarán ya en firme aparte de los tornillos que tenían quería hablar con una persona pues de cierta edad que conociese todo el proceso de la malla hace un montón de años porque ahora sí que estuvimos en el monte pero no veíamos mucha gente joven incluso hoy que están con el proceso de limpieza de empalme como he dicho sigue habiendo predominando la gente mayor y le preguntaba esta mañana Ramón en la entrada de este reportaje qué va a ocurrir con esta tradición esta tradición tan antigua que tenemos en este pueblo de pujallo cuando pasen unos pocos de años 8 10 15 años quién va a seguir con esta tradición y yo quería hablar con una persona de cierta edad la verdad es que me dicen que en el pueblo no queda mucha gente mayor y al final pues bueno no es muy mayor ni mucho menos pero hemos encontrado a alguien que sí que nos puede hablar y cuál es tu nombre gregoria 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 naciste en el pueblo de pujallo en el pueblo de pujallo cuéntame un poco tu niñez y cómo era entonces cómo era el sistema de la malla yo me imagino que como en todos los pueblos había una comisión de festejos que era de gente joven de mozos cuéntame cómo era cuéntame si te recuerdas de ello cuéntamelo pues yo recuerdo de mi niñez de siempre bajar la malla del día de San Lorenzo celebrarle muchísimo pero yo a mí me hablaba mucho mi abuelita la abuela de Felipe mía y nos contaba cómo era en los años 1900 ahí es donde yo quería sería estupendo tener datos de esa bueno y entonces y un hermano suyo también que murió también muy mayor bueno pues entonces era muy bonito era muy rústico muy rústico subían con cuatro o cinco parejas de 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 tudancas bueyes tudancos y cadenas unas cadenas muy gordas entonces subían todos los que eran entonces mozos cortaban la malla la sacaban que les costaba muchísimo con las parejas cómo iban tirando con aquellas cadenas y hasta que conseguían sacar las las dos la primera la delante la coza y la punta exactamente y luego había una una tradición dice mi abuela muy bonita que los mozos llevaban el garrafón de moscatel que por eso cuando se canta la malla se canta eso del moscatel hay una canción que se refiere al moscatel sí 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 gracias a los mozos y las mozas pues hacían galletas galletas que como dice abuelita entonces además que que harina agua y algo de azúcar y eso lo que hacían y lo subían en las cestas y ellos iban con panderetas y las al monte no a la lama a esperarlos ya cuando estaban a punto de llegar cuando cuando ya apuntaban eso ya tiraban los cohetes entonces ellas iban a la lama y ahí soltaban las parejas para que bebiesen agua en la lama las parejas y mientras tanto ellas con sus panderetas y con la típica botella de anís que también hacían así clan 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 pues ahí merendaban todos los mozos sacaban el moscatel las galletas descansaban los bueyes descansaban ellos oye y porque no tratáis de recuperar esas cosas porque yo estuve este año en el monte el día que se seleccionaron se tiraron se bajaron y sí que hubo una comida en el monte pero todo es otro que me estás contando que es tan bonito porque no lo tratáis de recuperar pues eso fue en aquellos años en el que no había ni tractores ni motosierras ni nada de nada y era todo de con hacha y se y se rote de dos uno por cada lado y con hachas y y con los bueyes ya te digo llevaban los mejores que tenían les soltaban bebían y ellos merendaban después que habían merendado pues ya bajaban todos los mozos las mozas todos con sus panderetas ellas que las tocaban entonces todas divinamente con su españolito su delantal y y luego ya una vez que la tenían aquí pues terminaban terminaban y hacían la romería bueno la romería de ellos de con la pandereta y esto pero él por ejemplo yo estuve el día que lo bajaron y fue el 18 o el 20 de junio la malla ya va tirada aquí en el pueblo un mes y medio en aquella época también se hacía así sí 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 o antes para que se secase y entonces la bajaban antes pero la trabajaban más que ahora pero yo lo que no sé os pediría que bueno que ahora hay otros medios más modernos para traerla como son tractores la motosierra para tirarla vale pues venga pues sí que se utilicen pero la tradición de las mozas de subir a esperarlos de las galletas eso pero alguien como tú que te recuerdas inculcárselo a la gente joven que lo que lo recuperen es muy bonito porque ya te digo a mi abuelita me lo contaba le gustaba mucho contármelo porque ella todavía era una chavalota de 13 14 años después ya conoció mi abuelo que también era un chaval y se hicieron novios y pues pues siempre de siempre eran novios después ya se casaron y seguían igual muchos años duró así que era más bonito el día que la bajaban o el día ya de la fiesta cuando estaba plantada pues mira tan bonito era el uno como el otro porque todo tenía su encanto el día que la bajaban lo celebraba muchísimo con aquel moscatel y aquellas galletas que ellas hacían lo celebraba muchísimo y se sentaban todos ahí en la bolera y se ponían abajo y ellos hacían su baile hacían su historia y se recogían prontito eso sí no tarde como ahora y luego pues el día que la plantaban pues igual igual venían los piteros y el día de la fiesta que en aquellos años ya no existen pues traían a a uno que tocaba la la batería y la acordeón no me acuerdo cómo se llamaba tomás son después tú estuvo sí después estuvo muchos años viniendo un señor que no veía que era de el ciego sorrapando también traían en aquellos años y que tocaba la mujer y él y bueno pues era todo así muy 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 bonito después se dejó unos años de bajar coincidiendo con la guerra y todo aquello se dejó unos años de bajar pero luego se volvió otra vez a recuperar la tradición pero claro ya de una manera moderna pues hay que tratar de que de recuperar alguna cosilla no los avances que tenemos como te he dicho antes de tractores de motor serras pues vamos a aprovecharlos pero las otras cosas bonitas que había así que merecía la pena recuperarlas no claro lo que pasa es que ahora tienen a felipe que felipe siempre ha sido muy buen cocinero y le gusta le gusta mucho la unión es un primo que ha unido mucho mucho el pueblo le gusta mucho la unión que participen que vaya gente y hay mucha gente que sí que sube ese día pues para comer y pasárselo bien pero luego tampoco echan una mano a la hora de limpiarla ni a la hora de nada y entonces todo era todo era mano con cepillos limpiando la luego tenían aquellos que se iban dando vueltas así que no me acuerdo ahora cómo se llaman para hacer los agujeros en los barrenos tenían barrenos más delgados más gordos hasta muy gordo y de esa manera lo iban haciendo todo todo artesanal pues muchas gracias por toda esta información que más parte de ella de que más contado de lo del monte con las chicas cuando subían eso es precioso y estaría muy bonito recuperarlo pues así es aquí la lama no sé si la conocerán pues ahí en el río ese pues ahí es le bebían los bueyes los soltaban luego a la continuaban todos su fiesta estupenda pues gracias y están a punto de colocar los aros no quiero perdérmelo voy a ir a coger una imagen he cogido hay un ratillo que iban a cepillarla y nada lo dicho muchas gracias por la información y que se trate de recuperar como digo vale recuperar cosas verdad que sí gracias bueno pues aquí tenemos a felipe felipe que nada gracias por haberme presentado a tu prima un encanto de mujer y nada que se sabía historias de la malla no de sus tiempos sino de tiempos de sus de sus abuelos cosas que le había contado su abuela muy interesante que nada quedan unos minutos están están soldando los 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 aros que le van a poner la malla hay alguna alguna otra actividad que se esté haciendo en este momento sí bueno pues ahora ramón está ahí terminando de soldar los aros que se terminamos ahora de poner en la malla y con esto de momento pues ya terminamos por ahora después a la tarde haremos alguna cosita más y ahora como ya estamos un poquito cansado de esto pues ahora viene el rato de ocio vamos a preparar ahí está ahí javi y antonio preparando hay una pequeña barbacoa que vamos a hacer ahora pues venga vamos a coger una imagen de esa barbacoa y unas costillas que tenemos ahí un jamoncito también que tenemos ahí que nos le han regalado y entonces pues poco a poco pues vamos a ir con ello y y nada y ese es el día que tenemos aquí por hoy ya hemos pasado la mañana hemos tenido suerte que ha hecho buen día y esto y ahora pues lo vamos a rematar ya con la comida muy bien ya hemos hecho lo principal que ha sido esto que hemos visto esta mañana lo que más trabajo da pero ahora ya pues ya falta poner las cuerdas y las sogas y el ramo tenemos el rosco del pan también para ponerlo las banderas bueno es el adorno ya que nos queda pero bueno ya lo principal está hecho muy bien es otro ya ya da menos trabajo perfecto bueno pues vamos a tomar una cervecilla en el centro cultural de este pueblo centro cultural la malla y nada me parecen interesantes un par de fotos que tenemos aquí colgadas de la malla posiblemente aquí tengamos algunas de las primitivas mallas que se plantaron y aquí tenemos otra bueno pues a ver ramón estaba todo el mundo esperando que estabas haciendo los aros sí sí están aquí a ver se colocan y luego se sueldan o ya los metes soldados ya ya está soldado vale y ya vas a proceder a ponerlos bueno pues hay que levantar la la malla no es perfecta y hay zonas que le queda algún especie de nudo y que cuesta pasarle bueno pues ahora llega el momento que hay que pasarle a la parte de allá del eje hay que levantar la malla y poder pasar los aros bueno porque tenemos como siguen poniendo aros son tres los que hay que poner y y ahí está bueno ramón pues ya están los aros y ya nada que queda que el pinar la mañana nos falta hace la base los de la base a en la base de la mala a la mañana y ya lo más importante el pinar la mañana que aquí estaremos y ahora a la barbacoa tomado primero un blanquete fresco muy bien venga pues vamos allá ahora nos vamos a sentar y empezaremos ya a comer que ya nos lo hemos ganado que llevamos toda la mañana sin parar de trabajar así que venga habíamos terminado el rodaje y empezamos a comer ya vale venga ya sólo nos queda aquí vamos a pegar aquí por este rato que estamos pasando aquí por los presentes y por los que nos han visitado muy bien viva la malla y bueno pues nada las últimas imágenes que tomábamos eran del día de ayer Han pasado 24 horas, 30 horas casi, y en este momento se va a comenzar a izar, a poner en vertical la malla. Ayer verían que había 20 o 30 personas por la plaza del pueblo, era la gente que curraba, la gente que estaba limpiándola, empalmándola. Hoy está llena de visitantes esta bonita plaza del pueblo de Pujayo. Con nosotros Ramón. Ramón, cuéntame qué es lo que vais a comenzar a hacer. Nada, son las 8, un punto, esta era la hora prevista. Podemos estar ya 5 minutos, vamos a ver si la levantamos. Cuéntame qué es el proceso, cómo es el proceso. Pues el proceso, mira, hemos montado ahí el cepo, hemos enganchado ya la trócola, la malla y el traste. Y ahora vienen los protagonistas, que son los mozos del pueblo, que son los que la levantan en sí. Y los que lo debieran de hacer. No, no, y que son los que la levantan, porque mucha gente dice, no, que el traste, no, que el traste es una medida de seguridad. Y la trócola, nada más que van ganando lo que ellos levantan. Los protagonistas son los mozos estos del pueblo y llegados de aquí del valle, que aquí se unen todos ellos. Oye Ramón, una pregunta. Ahora mismo lo que tenemos es perforada la malla por abajo de todo, donde va a tener un eje sobre el cual va a girar. Habrá un peligro cuando ya esté totalmente vertical, si no colocamos rápidamente ese tornillo que la sujeta, ¿no? No, no, porque tenemos un tope para que no se pase. Y le ponemos los vientos para que aguanten unos por atrás y otros desde los costados. No hay, no hay, hombre, podría haber un peligro, difícilmente, porque al final tenemos un tope que graduamos según sea de gorda o lo que sea. ¿Esto de la malla siempre ha sido así, tal cual, como la vemos, o ha habido años que la han encebado y la han puesto arriba? Años, años anteriores se encebó y se ponía el gallo. Total, uno que igual le conoces de aquí, de Santiago, un tal Pedro, que está casado ahí en Bárcena, que vive ahí para subir a, subió a ella, un año. ¿Encebada? ¿Estaba encebada? No estaba encebada, pero a bajar subió un pantalones corto y se quemó entero. Y tuvimos que tirarle pacas y desde entonces se ha prohibido aquí subir, nada, esto lo tenemos por, 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 por... Un ritual, un ritual que no se debe de perder y hay que ponerla malla. Una tradición que hay que observar en el pueblo, sin competir con nadie, nada, y por eso está prohibido. Bueno, Ramón, son las ocho y cinco... Y quiero decir una cosa, que por el otro día, cuando te fuiste, las mujeres de Pujallo, mozas y señoras, también colaboran muchísimo. Porque ellas, ese día que bajamos, que tú te fuiste, después nos preparó, que lo hacen siempre, una buena merienda, con productos que hacen ellas en casa, y mañana es el día de ellas, que vienen a cantar aquí a la malla cuando la proceseo. Y también colaboran todas las... Bueno, pues eso es bonito y eso es lo que no se tiene que perder. Eso es lo que hablábamos ayer con esta señora que entrevistamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba esta...? Goya, Gorita. Goya, que las mujeres hace años participaban mucho, subían con unos vinos, unas galletas que ellas elaboraban a esperar a los motos, a la lama... Todas esas cosas, ¿por qué no se vuelven a recuperar? Bueno, eso ya... porque nosotros hemos evolucionado con las mujeres. Primero ellas dependiendo de los hombres y ahora ya nosotros para estas cosas vamos solos. Ahora ellas nos esperan aquí en el pueblo, ya ves cuando llegamos y después nos preparan una buena merienda y todas esas cosas. Bueno, pues yo he estado el día que se bajó la malla, he estado ayer cuando se empalmaba y estoy hoy y les recomiendo que si alguien del que vea este reportaje nunca ha estado aquí, que en los años próximos que venga, porque es un verdadero espectáculo. Ya vamos a dejar a Ramón que tiene mucho que hacer, que es el que guía a toda esta juventud. Si me quieren obedecer. Si te quieren... Obedecer, porque no me hacen caso a mitad de las veces. Ahora se trastornan de emoción todos y hacen lo que quieren. Pues nada, vamos... Deberán reñirles más de una vez. Vamos a dejarle que ya comiencen a izar la malla y luego volvemos a hablar. ¿Vale, Ramón? Venga. Venga. Bueno, pues ahí tenemos lo que será la punta más alta de la malla con la bandera de Cantabria. Cantidad de público ya expectante. Aquí tenemos estas especies de palancas en forma de equis que irán calzándola a medida que la vayan levantando. Y mucho público. Bueno, pues a diferencia del día de ayer, ya vemos que la malla está sujeta por un pasante en la parte más baja y lo tenemos sobre el cual va a ir girando y va a irse elevando. Ahí tenemos los cordeles ya tensados y a punto a punto de comenzar este bonito espectáculo. Bueno, pues va a comenzar ya el espectáculo. Ya tenemos ahí a los mozos y no tan mozos tensando cuerdas. No, pues va a comenzar. Bueno, pues ya tenemos aquí a los mozos haciendo fuerza. A medida que vayan levantando irán calzándola. Aquí tenemos ya los palos con los que la van a ir calzando. Ahí tenemos. Como a medida que vayan subiendo irán calzando con esa horcaya en forma de equis. Ahí tenemos como la van levantando. Ahí tenemos a la voz de mando de Ramón. Como todos empujan. Como todos empujan. A ver, preparado. Arriba. Vino. 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 Arriba. Oye. Venir para acá. Felipe. La primera vez venís hacia acá. A ver, estáis preparados. Arriba. Tenemos aquí a Ramón. Ramón. Eh... ¿Cuándo comienza a tirar con los cordeles? Eh... Tirarnos ya cuando estaba al 80 o 85 por ciento. Empiezan a tirar. Ahora están tensando para seguridad, para aguantar si se va. O que... Si no nada. Si no fuera por la gente no la subía. Vale, vale. Bueno, pues nos comentaba Ramón que hasta que no esté a un 80 por ciento de inclinación, no comienzan a tirar de las cuerdas. Mientras tanto es a fuerza. Ahí vemos como la siguen subiendo, como la siguen calzando con la horcalla. Tenemos el público como observa. Ahí tenemos que ya hay tres apoyos. Comenzaron con uno, ya tenemos tres. acordate los deportes, a medida que va tomando más altura, más apoyos. A ver... ¡Arriba! 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 Y que no falte esto, que no falte la música clásica de Cantabria, el pito y el tambor. Ahí tenemos al pito. Al miento de tomar un alfitero. Bueno, pues voy a tomar una imagen que yo creo que corre peligro. En donde tiene el empalme hace una curva tremenda. Ahí sale la voz de mando de Ramón, arriba. Ya vemos que sube unos centímetros. Pero sigue haciendo una curva peligrosa, para mi entender, en la zona del empalme. En la zona donde está empalmada una con otra y tiene una curva fuerte. Otro empujón más. Bueno, pues ya está cogiendo verticalidad. ¡Arriba! 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 Hay que hacer coincidir ese agujero en su sitio y ya tendremos en ese momento la malla totalmente vertical. Bueno, pues ya lo tenemos. ¡Ahí está! ¿Cómo nos vas tú? ¡Ramón! Conseguido. ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! El pasante atraviesa la malla, ya está segura. Y ahora vamos a tomar una imagen de la malla. Ahí la tenemos, casi, 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 que toca el cielo. Y la cantidad de expectación. Tenemos cables muy altos, muy altos, amarrando la malla. ¿Eso cómo se suelta ahora? Ahora tiramos de este cordel y saltamos el cepo y cae todo de golpe. O sea, soltando ese nudo de abajo. Y al tirar, aquello lleva a un prisionero, suelta al prisionero y cae todo. Bueno, pues era mi pregunta. Porque tenemos la malla amarrada, muy alta, muy alta, muy alta. Y a ver cómo se suelta aquello. Pero nos comenta Ramón que es fácil. La bota que no pare. La bota que no... Además está regulado. La bota que no pare. Cuando está la malla arriba, se acabó el suministro. Bueno, pues ya estamos viendo que están soltando la cuerda. Vamos a ver. Ahora va a tirar Emilio de... Vamos a ver cómo bajan todas las cuerdas que están sujetando la malla. Ya está suelta. Entonces ahora le va aguantando el cable azul que vemos ahí. Y ya va bajando poco a poco. Bueno, pues hay un cable que lo va aguantando y va bajando todo poco a poco. Bueno, ha habido un pequeño problema. Se ha enganchado con el cable de teléfonos que tendrán que soltarlo. ¡Mesio, mesio, mesio, mesio! ¡Mesio, mesio, mesio! Vamos a ver si solucionan este problema que ha habido a última hora. Donde tenemos enganchado el cable de teléfonos con las cuerdas que estaban soltando de la malla. Bueno, por fin, por fin ha sido solucionado ese problema y ya tenemos ahí todo el amarre entero llegando al suelo. Y ahora llega la hora de recoger todo, recoger cuerdas, que nada quede por ahí tirado ni mal colocado. Y ahí tenemos la manera de recogerlo. Ahí tenemos el último cable, como el que recogen. Y se acabó. ¡Qué bonita balconada! ¡Qué bonita balconada! ¡Qué bonita balconada! Bueno, pues ya como colofón de estas fiestas vamos a tomar unas imágenes. de este grupo, este coro del pueblo de Requejo. ¡Qué bonita balconada! La puerta a la calle, no vengo borracho, que vengo del baile de honor, 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 de honor. ¡Qué bonita balconada! Vengo de navidad, he pasado por barrio, por ver la ritosa, también la rosario, a la canamela, 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 de requejo, espero que se me oiga bien, porque no tenemos así mucho, pero bueno, pulmón tengo todavía. Y vamos a pasar un ratito con todos ustedes. Hemos empezado con una tonada titulada Ábreme la puerta y vamos a continuar con Campanucos de bronce. Campanucos de bronce llevan mil muelles, cuando voy con el carro por Paracuelles, el rastillo, el dañe, vaca y campano, esos son los tesoros de un campuriano. Molin, molin, molinera, nunca dejes de moler, os he tan trabajado. Bueno, pues nada, hasta aquí la malla de Pujallo, la malla, pero los trabajos fuertes, los trabajos duros. A partir de este momento comienzan las fiestas, comienza el jolgorio y esta gente que ha tenido tanto trabajo, pues a pasarlo bien. Que no decaiga, que año tras año siga manteniéndose, por lo menos, por lo menos, como está hasta ahora. Hay cosas que se pueden recuperar, que me han contado gente mayor del pueblo, y ojalá se recuperen, cosas que se hacían antaño. Bueno, pero bueno, eso ya es otra historia. Durante estos días que he estado con ellos, bajándola del monte, labrándola, empalmándola, pirándola, he tenido contacto con muchos de ellos, me he hecho amigo de muchos de ellos, y nada, no puedo hablar con todos porque no nos queda tiempo, pero sí con un par de ellos. A Ramón, que le hemos tenido todos los días, Ramón, un año más, no ha ocurrido nada, ninguna novedad diferente. Nada, nada, ha salido todo perfectamente como lo teníamos planeado, ya lo tenemos bien estudiado esto nosotros. Qué chulo, como lo teníamos planeado. Pues claro, hombre. Tú esto lo tienes planeado todo el año y te sale como tú lo tienes planeado. Normalmente sale siempre como, nunca nos ha fallado ni los radoveros ni nada, siempre... Que, Ramón, yo sé que cuando se ha cortado estas hallas en el monte, una tenía 17 metros, la otra tenía 14, si lo sumamos salen 31, al final arreglándola por aquí, arreglándola, se ha quedado en 20 y tantos, pero me comentabas antes fuera de cámara que eso da igual. Da igual. Que lo importante es todos los años plantar la malla. Esto es lo que tenemos nosotros, es una tradición que le gusta a la gente y conservarla mientras podamos. A ver si ahora que viene esta juventud, Toñín, Emilio, Felipe, todos estos que tienen 30 y tantos, 40 y tantos, pues se enganchan y siguen hasta otros 30 años o 40. Que de Felipe no creo que te quejes la comida en el monte, la parrillada de ayer, ¿eh, Felipe? Y la bota de vino de hoy, que me ha tocado repartir a mí, no me han dejado tirar de la malla, pero los he tenido bien alimentados con el vino, con el vino y con la bota, y a última hora me han echado la broca porque dice que se ha acabado esto poco. Y nada, que tenemos por aquí a los más veteranos, él no quiere... El más veterano, el más veterano, ¿cuál es tu nombre? José Saturnino. ¿Tú llevas toda la vida subiendo la malla? No, desde que me casé para acá. Ah, o sea que no eres de aquí, te casaste y empiezas... Yo aquí soy postizo. Eres postizo. Pero has cogido... He tirado unas cuantas, ¿eh? Pero has cogido la tradición como si fueras de aquí. Ah, sí, hombre, oye, las mujeres de aquí así que yo también tengo algo del pueblo, ¿no? Pues nada, no sé si alguno quiere... Ya tengo 75 años, ya me despido este año. Pues nada, ya no nos queda tiempo de más, verán que la gente de Pujayo es sana, pero sana, sana, gente de pueblo auténtica y uno de los pueblos más bonitos de Cantabria. No se lo pierdan y vengan a visitarle. Que esto ha sido todo y sin más, hasta la próxima, amigos. Arriba la ermita, al amanecer, el día del santo allí te ve. Arriba la ermita, ya te contaré. Amores he te pido, amores tengo. Amores he te pido, amores tengo.